...y su gran equipo. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. Qué privilegio estar acá. Este es el equipo responsable de ganar el partido para el Liverpool. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área, un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. Esta puede ser buena. Liverpool regala la pelota. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla. Hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Virgil van Dijk. Wijnaldum. ¿Será que se mira el gol ahora? Es bueno el balón atrás. ¡Golazo de Liverpool! Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Lo que comes, ¿eh? Por ti, tú, por mí. Por ti, tú, por mí. Por ti, tú, por mí. ¡Mamé! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.